Buenas tardes, estamos aquí en Francamente, de Zona Franca. Tengo aquí a mi izquierda a Alessandra Volpe, que va a ser la Carmen, que inaugurará este domingo la temporada del Teatro del Vicente Anario de León, con esta ópera en el papel protagónico. Dicen la crítica, que he podido leer algunas críticas, que es que naciste para ser Carmen. Cuéntanos un poquito sobre eso. Gracias. Gracias. Me gusta mucho este papel, entonces yo creo que lo hago con mucha pasión y mi vocalidad adapta, entonces creo por eso y nada. Es uno de los grandes papeles para Mezzo, que es tu registro. Yo creo que cada Mezzo quiere acercarme una vez en su vida. Te requiere una pasión en particular, porque es una mujer española, sevillana, apasionada totalmente, que es la mujer fatal por excelencia, de la novela. No soy española, pero vivo en España. Claro, tienes el Mediterráneo, ¿no? Sí, como temperamento yo creo que... Soy muy parecida a Carmen, claro, no hago la misma vida. No tratas a los hombres igual como Carmen, ¿no? No, no, no. Ok. Eso tranquiliza, creo que tranquilizamos. Es la primera vez que vienes a México a cantar. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia, me contabas de los ensayos y... Para mí fue una sorpresa, porque no esperaba este contrato, este compromiso, porque estoy cantando mucho en Europa. Y cuando me llegó la llamada, fue muy contenta, porque es un país que quería visitar para vacación. Y ahora lo hago como... para trabajo y intento ir de vacación, ¿no? Aprovecharla en los tiempos libres, claro. Y fuimos para casi tres semanas en Ciudad de México y me gustó muchísimo. Tío Tihuacán, todos los sitios, todos, ¿vale? Pocos, porque es una ciudad grandísima. Y ahora aquí hemos visitado Guanajuato y León. Es bonita también. Es algo que a veces el público no se da cuenta. ¿Cuánto ensayo hay detrás para cantar estas dos horas y media, tres horas de... ¿Ensayos de esta ópera o trabajo mío en... Bueno, trabajo tuyo son años, por supuesto. Pero digamos, ¿para esta producción cuánto ha sido el proceso? Para esta producción en total, calculando también las funciones, son un mes y medio. Ok. Sí. Somos un montón de artistas en el escenario, como 150, ¿no? 150. Y entonces trabajamos todos juntos porque el resultado... Es que es una producción, es una gran producción, ¿no? Sí. Se requiere, aparte del coro de niños, el coro profesional. Uno, dos, de la orquesta, orquesta y aparte los solistas, que vas a alternar también con Juan Manuel Chu. Sí, con Marcela Chacon, Armando Piña y otros hasta el ocho o nueve para la Carmen, sí. ¿Y has cantado también en América o es la primera vez que vienes a América? No, he cantado también en América. He hecho mi debut en Canadá, no Estados Unidos. Y después he cantado, he trabajado para el MET también. Y en América también en Tampa, Carmen, en Florida. Y nada, estoy muy, muy feliz de estar aquí en México. Para ti, en el papel, ¿cuál es la gran dificultad del papel, aparte del tema vocal, en interpretación, en interpretación? ¿Cuál es la gran dificultad que veo esto en Carmen? Es un papel un poco diferente de otros papeles, como, no sé, Amneris en Aida, Dalgisa en Norma, que son papeles que escénicamente, usualmente, porque, claro, un director de escena puede hacer lo que quiere, ¿no? Y nosotros tenemos que hacerlo. Pero usualmente son papeles un poco más esáticos, ¿se dice en español? Esáticos. Sí. Donde, vale, tienes que cantar, claro, interpretar, pero no hacer mucho movimiento. La Carmen es diferente porque está mucho movimiento y también al nivel dramático es muy, muy intensa, ¿no? Exigente. Vale, desde el primer acto toda la escena es más ligera y después está una evolución muy, muy dramática que llega al cuarto de... Ah, hasta ese gran final que nos vamos a contar para que la gente venga a conocerlo, ¿no? Ok, sí. Perfecto. Te iba a preguntar también, bueno, Teresa Verganza normalmente bailaba también en escena y eso. ¿Hay algo también de baile en esa? Sí, bastante, sí, en la chanson bohème. Sí, sí, claro. Ah, también te tocó coreografía sobre el papel. No solo para mí, para esos bailarinos también. Es una ópera que gigue mucho y con esta puesta en escena me gusta mucho, entonces los invito a todos. Muchos de los fans del Teatro del Bicentenario estamos algo tristes porque es como el final, esta ópera cierra el ciclo de su director, de Alonso. Yo lo siento mucho porque él me ha llamado y lo agradezco mucho y no lo he conocido, lo he visto solo una vez, entonces lo siento mucho por eso porque yo sé que es una persona que ha trabajado muy bien y su trabajo se ve, es un teatro fantástico y he seguido con internet hasta ahora que llegué en León todo el trabajo que ha hecho y nada, pero nada. Bueno, pues también es una forma también como un homenaje también para él esta presentación, ¿no? Yo creo que el público también lo ve así. Me decían que ya se han agotado la boletería para el día 13 y para el día 19, que son la primera y la última función y todavía hay algunos boletos disponibles para el día 15 y 17 de agosto. Bueno, ¿y cómo te ha tratado México, Alexandra? Muy bien, es que yo creo que los italianos son muy parecidos, ¿no? Como gente muy cariñosa, yo creo que los mexicanos un poco más. Y entonces me ha tratado muy, muy bien. La comida es fantástica y si lo dice una italiana, porque se come muy bien en Italia, pero aquí es diferente, lo diferente me gusta, como comer picante o muchas cosas que en Italia no existen. Y también la gente es fantástica. Con mucho corazón y me gusta mucho eso, sí. Bueno, te gustaría invitar, por favor, al público para que venga a verte. Vengan a vernos porque es una ópera fantástica. Y como la hacemos nosotros con todo el equipo creativo, artístico del maestro José Areán, de Mauricio García Rosano y todos los artistas que están en el escenario, va a ser una ópera bonita. Magnífica, yo creo que es. Magnífica, sí. Fantástica. Muchas gracias, Alessandra. Bueno, cerramos, si quieres un poco, regresas a Bari, me comentabas para cantar a Neris, ¿no? Sí, Aida, sí. Esa es una producción que nos encantaría también ver a una Aida montada aquí en el Teatro de los Centreros. Muy exigente también, ¿no? Sí, sí. Bueno, el escenario es bastante grande, entonces yo creo que para Aida sería genial. Sí, es una ópera. Yo creo que la quiero como quiero a Carmen, ¿no? Es una ópera así, gigante, con muchos artistas en el escenario también. La gran ópera francesa, ¿no? Sí, sí, y nada, son dos óperas que hago juntas y estoy muy feliz para eso también. Bueno, perfecto, muchísimas gracias por tu charla. Y bueno, los esperamos entonces el domingo para el estreno de Carmen con Alessandra Volpe. Gracias. Buenas tardes.